Si las luces ya se apagan en esta ciudad, si a través de la ventana ves la oscuridad, cuando si vas en la cama, mientras sigues el compás, no hay nada en las paredes que te haga recordar, que ya se estuvo aquí como todos los demás, unos instantes de dormir, momentos de reflexión, son esos saltos del tiempo, gana, días y sol, son esos saltos del tiempo, gana, golpes en mi corazón. Si despiertas en la cama moja, pensión, no recuerdas lo que hiciste en la noche anterior, cuando no eres ni un reflejo, llegas en tu habitación, si te amparas en las sombras y la ves sonreír, si te acuerdas del color de su ropa en el interior, mientras oyes en la calle que el día comienza ya, son esos saltos del tiempo, gana, son esos saltos del tiempo, gana, golpes en mi corazón. Son esos saltos del tiempo, gana, días y sol, son esos saltos del tiempo, gana, golpes. Son esos saltos del tiempo, gana, golpes en mi corazón.